Hasta la región metropolitana se dirigió una comitiva del Gobierno Regional y Consejeros, instancia en donde se reunieron junto a algunos diputados y senadores, además de autoridades del Gobierno Central, a quienes solicitaron que la toma de decisiones se descentralice y que sea menos engorroso a la hora de destrabar algunos proyectos que deben ser consultados primeramente en la zona central. Por ejemplo, tenemos el tema de transporte, tenemos algunos temas también con las platas que vamos a ver a futuro, con el tema del Royalty, que también estuvimos conversando respecto a eso y ahora vamos a integrar probablemente la comisión que se da en el Senado nos van a invitar a participar en esta comisión, que en un primer momento solo estaban invitados los gobernadores, pero creemos que es súper importante la opinión que tienen que tener los consejeros representando sobre todo a regiones como es la región de Antofagasta, donde sabemos lo importante que es el tema del litio. Nos van a invitar a ver ciertos temas que se van a discutir con respecto al Royalty y logramos, como te decía, poder integrar, estar presente en esta discusión que para nosotros es bastante importante. En cuanto a proyectos presentados por la comuna, según señalaron los consejeros, Calama ha estado lento, pero actualmente se encuentra trabajando mancomunadamente el Gobierno Regional junto a la Municipalidad, enfocándose principalmente en los problemas que enfrentan las autoridades y que requieren de mayor presencia de su parte. Están trabajando, tú sabes que el tema del RS siempre ha sido un tema para los municipios, para la presentación de proyectos, ya que tienen que subsanar algunas observaciones que se le han hecho y en eso están. Esperamos que ya de aquí a fin de año se concrete una serie de proyectos que están en carpeta para que podamos darle más movimiento a la comuna porque sabemos que es importante la reactivación económica, tanto no solamente para lo económico, también tiene que ver con el empleo local, así que estamos trabajando fuertemente de la mano con el alcalde y sobre todo en los temas de seguridad, que tú sabes que son tan importantes. Ahí tenemos unos proyectos bien importantes y vamos a tener prontamente novedades para la comuna y no solamente para la comuna, para la región, en lo que tiene que ver con seguridad. Sobre estos avances, la autoridad no quiso entregar más detalles. Sin embargo, sostuvo que a medida que se vayan aprobando los proyectos, se irán comunicando. Eso sí, hace un par de meses fueron los mismos consejeros regionales quienes informaron de la adquisición de más de 20 mil millones de pesos que iban a ir en directo beneficio de carabineros, los que actualmente se encuentran en etapa de licitación, habiendo factores externos que afectaron, por ejemplo, la escasez de vehículo y el alza de dólar, que hicieron que este trabajo se retrasara considerablemente.